Fomentar el empleo de las personas con discapacidad, ese es el principal objetivo del convenio que han firmado la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la alcaldesa del municipio malagueño de Fongirola, Ana Mula. Permitirá compartir las bases de datos de ambas entidades con el fin de sumar actuaciones destinadas a materializar el mayor número posible de contratos de personas con discapacidad. Lo que se trata es de sumar las actuaciones que el Ayuntamiento de Fongirola realiza y sumar las actuaciones que nosotros realizamos para incrementar toda la intermedicación ahora y todos los contratos. Por lo tanto, todos los contratos que sea posible realizarse se realizarán. En el convenio lo que busca es generar una red de colaboración en la que toda asignatura de Fongirola que busque empleo pueda, o acudiendo al Ayuntamiento o a nosotros, tener una referencia y todo empresario que quiera contratar a una persona con discapacidad, lo mismo, tenga donde ir y pueda ser asesorado respecto de la contratación de las personas con discapacidad. Por su parte, la alcaldesa de Fongirola, Ana Mula, destacó la importancia de este acuerdo para poder acercar más a las personas con dificultades su acceso al empleo y romper las barreras. Y asegura que lo mejor para ello es ir de la mano de la ONCE. Creo que es la asociación, por llamarlo de alguna forma, más cercana a todas esas personas que tienen algún problema de discapacidad. Quizá la más conocida, la más potente, la más fuerte, y se nos va a permitir también abrirle camino a muchos funcionales que se encuentran con un doble problema. La situación de discapacidad y además la situación de tener dificultades para acceder al mercado. Este convenio se enmarca en los programas operativos POISES y POEJ y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.